Te tengo un sentimiento dentro de otro sentimiento Carlos Manuel Otro lindo día vivimos en el que prometimos que nos volveríamos a tener Otro amanecer necesito junto a ti acariciar tu piel y que no te olvides de mí No quiero perder esos momentos que te di No quiero perder eso que sientes tú por mí Otro amanecer necesito junto a ti acariciar tu piel y que no te olvides de mí No quiero perder esos momentos que te di No quiero perder eso que siento yo por ti Otro amanecer necesito a tu lado pa' acariciarte toda la piel Otro amanecer Es que me hayas dejado Hacértelo de nuevo Mujer 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 Hacértelo de nuevo Como yo te extraño en mi cama Y en la madrugada que me dabas Cuando yo me iba y me llamabas Todo se arreglaba No preguntes nada No seas que esclava Y déjate llevar por esto que sentimos Vamos a recordarle y creer en nuevo destino Vamos a perdonar Porque no quisimos Vuelveme a llamar Pa' juntar nuestro camino Otro amanecer Necesito a tu lado Pa' acariciarte toda la piel Otro amanecer En que me hayas dejado En que me hayas dejado Hacértelo de nuevo Mujer A mi madre le dije al oído Que regresarás conmigo Que como habías podido Adueñarte de mi amor Desde que sin ti estoy perdido Y no tengo camino Vuelveme a mi nido Quiero tener hijos contigo Mi corazón Valora los detalles Yo sé que no es momento Ni que es tiempo Pero las cosas suceden así ¿Qué le vamos a hacer? Otro amanecer Necesito junto a ti Acariciar tu piel Y que no te olvides de mí No quiero perder esos momentos que te di No quiero perder eso que sientes tú por mí Otro amanecer Necesito junto a ti Acariciar tu piel Y que no te olvides de mí No quiero perder esos momentos que te di No quiero perder eso que siento yo por ti Otro amanecer Necesito a tu lado Pa' acariciarte toda la piel Otro amanecer En que me hayas dejado Hacértelo de nuevo Mujer 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 Hacértelo de nuevo Distinguido Que le he dicho Carlos Manuel World Style Music DJ Rap Producer Lo hacemos así Mujer 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 Gracias por ver el video.